Azul es este espacio donde se accede a la tecnología, a los aumentos, a los microscopios, a acceder a las células invisibles y a debatir de colores, los colores de los animales. De la granja, los cerdos, las gallinas, las ovejas, los conejos, de colores. De color azul es este espacio, de color y de colores las telas que nos da la naturaleza, de colores vegetales, animales, todas nos aportan calidez y vestimenta. La seda, la lana, los tintes naturales. Las diferentes culturas y los usos de las plantas. El añil, el violeta, el azafrán, de amapolas, de tintes y de temperaturas, de colores. La seda, la lana, los cerdos. La seda, la lana, los cerdos.